Ahí le va a ser la canción, dice más o menos. Me cuentan tus amigos lo mucho que me extrañas. Que tú de día y de noche desesperadamente me nombras y me llamas. Me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de penas. Que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos te van a abandonar. Todos, todos te van a abandonar. Todos de ti se alejarán, como de ti yo me alejé. Todos te van a abandonar. Todos de ti se olvidarán, como de ti yo me olvidé. Me cuentan que tu vida se ha vuelto un mar de penas. Que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos te abandonan. Todos, todos te van a abandonar. Todos de ti se alejarán, como de ti yo me alejé. Todos de ti se olvidarán, como de ti yo me olvidé.